¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper 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 bien y como siempre deseo que estén cargadísimos de buenísima vibra. Yo sé que van a disfrutar muchísimo el video del día de hoy porque a ustedes les encanta cuando ponemos a prueba un producto para comprobar si funciona o no y el día de hoy le toca a este bebé que es un esmalte en formato de spray y promete muchísimo. Dicen por ahí que es el futuro de nuestras uñas porque nos hará pintar las uñas así de fácil y que vamos a tener como una vida menos complicada y no sé qué cosa. Yo no sé ustedes pero yo estoy ansiosa por saber si esta cosa funciona o no. Así que comencemos. Según las instrucciones lo primero que hay que hacer es pintar todas nuestras uñas con esmalte transparente y esperar que se seque. Luego tomamos el esmalte en spray. Este es en color azul y fuera de la caja se ve así. Tenemos que agitarlo mucho antes de usarlo y luego procedemos a pintar nuestras uñas. Se suponía que con una sola vez iba a quedar bien pero no fue así. Por eso echo más y luego otra vez echo más y luego más y un poco más. Y aún mis uñas no cogen el color así que agito y vuelvo a echar más. Y aunque estoy perdiendo la paciencia tengo fe. Echo más y más. Y todavía hay partes sin esmalte. Decido seguir fuera de cámara y después de 15 veces por fin el azul prometido. Bueno realmente es un azul muy bonito, a mí me gusta, aunque casi parezco un avatar porque me estoy llenando completa. Cuando se seque vas al siguiente paso que es volver a poner el esmalte transparente en todas las uñas y por último solo tienes que lavar tus manos en agua con jabón y retirar los excesos. Debo admitir que esta parte es muy sencilla, el color se va de los dedos rápidamente pero miren como quedaron mis uñas. Les confieso que estuve al punto de darle a ese producto una segunda oportunidad en mi vida porque aunque tuve que echarme como 15 veces con el spray para alcanzar el color prometido pues yo dije eso tampoco es tan wow. Simplemente hacerle así un spray, si me gusta el color, si funciona pues yo me lo compro otra vez. No hay ningún problema pero eso que ustedes acaban de ver yo lo grabé hace una hora y entonces me entré a bañar para ponerme un poco más linda para que ustedes no me vean así como que ¡ah! Y ustedes no saben lo que pasó. Se me fueron como 5 uñas y simplemente me bañé. Imagínense que yo hubiese lavado los trastes o que hubiese hecho algún oficio. O sea señores, simplemente me bañé y se me fue casi todo. Esto es una gran decepción. Pero obviando ese tema y yéndonos a algo un poquitín más importante, mi amiga Katie Angel me nominó a hacer el Ice Bucket Challenge y yo ya cumplí para lo que fui retada así que vamos a verlo. Bueno si lo admito, no me llegaron a tirar el cubo completo. Pues yo no me imaginaba que ese agua estaba tan fría, a mí no me encanta el agua fría. Pero las cosas que uno hace, las cosas que uno hace. Quiero que sepan que esto es nada más una campaña de concientización. Ahí debajo en la cajita de información les estoy dejando todo lo que necesitan saber porque es que esto no es simplemente un Ice Bucket Challenge. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? No. La abuelita de Katie necesita tu ayuda, necesita mi ayuda y si no donamos no tiene sentido. Así que vamos a hacerlo ya mismo. Para donar ve al canal de Katie y haz clic en este video. Entonces en la cajita de información del video haz clic en el primer link. Vas a ir directamente a la página de donaciones así que solamente tienes que hacer clic en Donate Now y pones la cantidad que deseas donar. Luego de eso solo debes poner tus datos y hacer clic en Continue. Pones los datos de tu tarjeta, haces clic en Confirm y listo. Una vez hayan donado pues el propósito se ha cumplido. Nadie mejor que Katie para explicarles a ustedes sobre esta enfermedad. Por eso ahí en la cajita de información les estoy dejando un link directo a su canal. Nadie como ella porque ella lo ha vivido en carne propia señores, créanme. O sea, me llegó al corazón todo esto y quiero que por favor entre todos ayudemos no solo a la abuelita de Katie, sino a esta enfermedad en general que tiene una página en la cual podemos donar. Mientras tanto quiero decirles que me pueden seguir en mis redes sociales porque yo tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Snapchat, tengo Instagram. Tengo prácticamente todas las redes sociales que existen pero me encanta porque por ahí puedo compartir con todos ustedes. Así que si tienes alguna de estas redes sociales pues ve y sígueme. Me encantará verte por ahí. También te invito a suscribirte al canal. Para mí sería una pura felicidad que te unas a esta familia. Y si es que acaso a ti te sucede que a veces subo un video y no te llega una notificación, te invito a que le des click a la campanita. Eso como que activa las notificaciones y así siempre YouTube te va a avisar cada vez que yo suba nuevo video. Recuerden que yo los quiero, los amo, los adoro. Que les mando un besote grandísimo, un abrazote y nos seguimos viendo por aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!